Algún día seré una princesa. Genial, es mi oportunidad. Oh, cuánta hambre. Aquí está el aperitivo. ¡Ah, monstruo! Deja de gritar. Muy tarde, nadie te ayudará. Suéltame. Ayuda. No llores, mojarás tu mochila. Oh, ¿qué es eso? No te atrevas a tocarla. ¿O te la ayudarás conmigo? ¿Es un audiolibro? ¿Funcionó? Oh, te guardaré para el postre. ¡Trump trick! ¿Qué te parece eso, bebé? Es hora de hacer las cosas bien en este reino. Bebé, ¿estás bien? Oh, no. Vamos, sal de ahí. ¿Cómo lo hiciste? Gracias, eres mi heroína. Siempre quise conocer a una princesa de verdad. ¿Qué tal si te convierto en una princesa también? Te mostraré. Tendrás un futuro increíble. ¿Ah? ¿Es el tipo azul de nuevo? Espera. Lo dejé aquí. No eres nadie sin tu varita mágica. ¡Guau! Es de mi tamaño. ¿Asustadas? He visto cosas peores. ¡Trump trick! Oye, ¿qué pasa ahí abajo? ¡Me vengaré! ¡Eres increíble! ¿Me enseñarías? Claro, sosténlo. ¡Genial! Creo que necesitas uno más pequeño. ¡Trump trick! Es pesado. ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Uhú! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Es de la reina? No conozco a ninguna reina. Tengo una idea. Puedo hacer uno yo misma. Casi termino. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? Busquemos algo más sofisticado. Ya que te gusta hacer todo por ti misma, tengo una sorpresa para ti. ¡Trump trick! Esto fabricará el brazalete de una verdadera princesa. Vamos a abrirlo. Mira cuánto material. Ahora está en tus manos. ¿Empezamos? ¡Claro! Conectemos todo. Ponemos el hilo en el compartimento central. Ahora metemos todos los hilos de los colores elegidos. Un poco más. Vamos, enciende la máquina. ¡Guau! Es como si estuvieran bailando. ¡Guau! Nuestro brazalete toma forma. Genial, ¿verdad? Puedes probártelo. ¡Guau! No puedo esperar a ponérmelo. Gracias, princesa. Eres la mejor. Este brazalete es para ti. ¡Oh, qué linda! Tienes el corazón de una verdadera princesa. Te mostraré algo. Ahora te conseguiremos una corona. Sé cómo hacerlo. ¡Trump trick! Es perfecta. Linda y elegante. Gracias. Ja, ja. La venderé como chatarra. Ese tipo con dientes de nuevo. Es todo. Veremos cómo bromeas ahora. ¿Qué es este lugar? Oh, no. No puede ser. Ja, ja. Ahí estás. Dile adiós a la corona. ¿Cómo se dice? ¡Trump trick! Oh, no. ¿Por qué hiciste eso? Ja, ja. Quiero verte sufrir. Ja, 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 ja. Silencio. Me estás molestando. Sosten esto. Así no me distraerás. Oye, ¿estás loca? Me aplasta. Quítamelo. No, no. Es la carga de la culpa. Me voy. ¿Estás bien? Claro, y recupere tu corona. No se parece mucho a mi corona. Solo tenemos que armarla. Toma un pedazo de fumirán y dibuja la corona en él. Luego recorta siguiendo el contorno. Usa el lado brillante. Enróllalo y decora con piedras preciosas. Y el toque final. Aquí tiene su alteza. Gracias. Eres una verdadera maga. Es hora de probar mi magia. Troom trick. Genial. Funciona. Troom trick. ¿Qué? Yo no pedí esto. ¿Cómo lo regreso? Oh, intenta de nuevo. Bien. Troom, trim trick. Finalmente. Ven a mí. Oh, no. No te preocupes, cariño. Te ayudaré. Mira lo que tengo. Este dinosaurio protegerá tu caramelo si se cae. ¿Ves? Mira, quiere compartir. Pruébalo. ¿Qué tal si hacemos brillo de labios dulce? Cariño, puedes ir a jugar ahora. Troom trick. Aplasta la paleta. Ahora derrítela en el fuego. Necesitamos caramelo. Genial. Vierte la mezcla dulce en el recipiente. Mezcla y listo. Es hora de probarlo. Cariño, tengo algo para ti. Tienes que probarlo. Huele delicioso. Solo no te la comas. Es brillo de labios. Ahora tu sonrisa brillará. Pasemos al siguiente paso. Oh, ¿de dónde viene ese olor tan dulce? ¿Qué es eso? Oh, estoy atascado. Ese tipo otra vez. Quiere depilarse las cejas. Oh, ya no es gracioso. Te enseñaré. Buena suerte. Siéntate. Ahora sigue el vestido. Mi parte favorita. Tengo un par de opciones en mente. ¿Qué tal este? No está mal, pero tengo una mejor idea. No, por favor, ¿puedo? También quiero probar. Claro, haremos lo que tú quieras. Troom, troom, trick. Guau, ¿dónde estamos? ¿Seguro de que hayaremos un vestido aquí? Creo que me confundí de tienda. Lo siento. No te preocupes. Le pasa a todos. ¿Crees que esto será útil? No creo. Bien, lo resolveremos. Lo tengo. Haremos el mejor vestido. Todos estarán celosos. Primero necesitamos un boceto. Guau, asombroso. ¡Tarán! ¿Te gusta? Creo que es lindo. ¿Qué? ¿Qué haces? No te preocupes. Te mostraré. ¡Troom trick! Guau, estoy la más bonita. ¡Gracias! ¿Puedo arreglarlo? Le prometo, todo saldrá bien. Bien. Adelante. ¡Troom, troom trick! ¡Uh, funcionó! Nunca lo habría hecho sin ti. ¿Soy una princesa ahora? Chicos, ¿qué es lo que les gustaría tener? Escriban en los comentarios. Los estamos esperando. ¡Genial! ¿Les gusta mi cambio de imagen? Con este atón no puedo entrar en cualquier castillo. ¡Ah, eso quisieras! ¡Es él de nuevo! ¡Oh, no! Increíble. ¡Qué desastre! Nos vemos para el almuerzo después de que limpien. Bien, vamos a limpiar. ¡Troom trick! ¡Magia! Guau, ojalá hubiera sabido esto antes. ¡Qué lista! ¡Chocale cinco! Solo faltan las cuentas. ¿Podemos hacer algo con ellas? ¿Sabes? Creo que las necesitaremos. Sí, dámelas. Vale, a trabajar. Primero recoge todas las cuentas. Cubre todo con papel aluminio. Ahora derrítelas con una plancha caliente. Ahora recorta un corazón. ¡Qué lindo! Solo necesitamos ponerle una cadena. Y el colgante para la princesa está listo. ¿Lista su alteza? ¡Guau, qué lindo! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! Vamos a nuestro castillo. Tenemos que ver qué nos falta. ¡Oh, maquillaje! Tengo una idea. Yo también, pero mi estuche de maquillaje está vacío. Sí, no será suficiente para un maquillaje de la realeza. Pero podemos usar magia. Las princesas tienen su propia entrega mágica. ¡Oh, justo a tiempo! No es la vida real. Es un cuento de hadas. ¿Y qué es un cuento de hadas sin un villano? Odio a este tipo. No llores, cariño. Arruinó todo. Podemos arreglarlo. ¡Trum Trick! ¿Qué le pasa a la varita? Necesito cargarla. Ni siquiera la varita funciona. Es un desastre. No te desanimes. Hola, necesitamos un conjunto de princesa. Es urgente. Entrega de Trum Trick. Es para ti. Carruaje de maquillaje. Oye, tienes que pagar primero. ¿Qué? Pero no tengo dinero. ¡Oh! Bien. ¿Tienes me gusta entonces? También se aceptan. Se los daré por la cantidad correcta. Chicos, ayúdenme a conseguir suficientes me gusta para continuar con nuestro cambio de imagen. ¡Wow! Nunca había tenido tantos. Es tuyo. Que tengas buen día. Mira, funcionó. ¡Uh! Nunca te rindas. Ahora podemos hacerlo seguro. Resalta tus lindos ojos con estas sombras de ojos. Es el color perfecto. Añadimos algo de brillo. Tenemos un lindo degradado. Ahora las pestañas. Serán largas y brillantes. ¡Ja! ¡Listo! Me siento aún más hermosa. ¡Gracias! ¿Puedo tener pendientes como los tuyos? ¡Por favor! No olvide, fue completo. ¡Trum Trick! ¿Qué es eso en tu oreja? Soy la princesa más bella del planeta. Espera, aún no te has visto con un nuevo peinado. Luego te verás perfecta. Estoy lista. Empecemos. ¡Claro! Peinemos tu hermoso cabello. Muy ondulado. Seguro te encantará. ¿Puedes hacerlo sin tu cepillo? Oye, ¿dónde está el cepillo? Creo que sé cómo resolverlo. Oye, Hoggie, mira quién es. Missy, ¿eres tú? Te ves increíble. ¡Oh, Hoggie! Tú también eres lindo. Dejemos todo esto y vivamos juntos. No los molestemos. Y ellos no nos molestarán. Volvamos al cabello. Modo turbo. Eso es. Haz un moño. Y sujeta todo. Una cosa más. ¡Listo! Eres una verdadera princesa. ¿Estás lista? La última prueba. Una princesa siempre puede defenderse. Una princesa no le teme a nada. ¡Ja! Estoy aquí. ¡Drop trick! ¡Guau! ¿Eso es verdadero poder? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bye! Cuídate, cariño. Oh, creo que la extrañaré. Es mi verdadera obra maestra. ¡Listo! ¿Qué fue eso? ¡Mi cabeza! ¡Justo lo que necesito! Ahora soy todopoderoso. ¡Drop trick! ¡Siente el juego, princesa! ¡Oh, no! ¿Qué me has hecho? ¡Mi cara! No podrás escapar ahora. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! Déjame ir. ¿Por qué gritas? Mira las reglas. ¿Qué? ¿Qué reglas? No puedo creerlo. ¿Puedo convertirme en Elsa? ¡Mmm! Estoy congelada. Vamos, Melanie. Puedes hacerlo. Un último esfuerzo. ¿Y? ¿Puedes ayudarme? ¿Qué haces? ¿Te lastimaste? ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Acné! ¡Oh, no! Alguien necesita ayuda. Te salvaré. ¿Hola? ¿Soy tu más grande fan? ¡Ja, ja! ¡Mua! ¡Qué pesadilla! No dejaré que nadie haga que mi héroe se vea feo. Te arrepentirás. Debería funcionar. Bien, Olaf. Mostrémosle a este monstruo quien manda aquí. ¿Listo? Dispara. ¡Oh, no! ¡Alto! Sí, atrápala. ¡Vamos! Genial, Olaf. ¡Oh, no! ¡Está cerrado! Hmm, aquí está la cerradura. Hola, Fella debe tener la llave. Encuéntrala, por favor. Ok, lo haré. Veamos dónde está. Oh, la veo. Pero primero un bocadillo. ¿Qué? No tenemos tiempo. Ella despertará pronto. Debo comer más rápido. No, eso no es lo que digo. Me confundiste con otra persona. ¿Es en serio? ¿Ah? ¿Fue un sueño? Elsa, ¿qué haces de aquí? ¿Qué? Nada. No, no fue un sueño. ¿Cómo salgo de aquí? Oh. ¿Qué? Tengo algo de la lista. Espera, ¿de verdad? El peinado. Gracias, amigo. Estoy un paso más cerca de salir. Yo no te dejaría salir así. No lo entiendo. Oye, mira ya. ¿Decidiste robar un salón de belleza? ¿Crees que no trabajamos de noche? ¿Esperabas que no nos diéramos cuenta? ¿Está? Wow. Realmente se llevó mucho. No tengo tantas manos. Y una brocha. Ajá. Pieza de vampiros. ¿Todos son así? Eso no es mío. Lo sembraron. Robaste los cosméticos, pero el folleto fue sembrado. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es un blaster? No, es un secador de pelo. Mira. Oh, no. Uf, hora de salir. El guardia ya no nos detendrá. Oh, me emocioné demasiado. Yo soy la única que puede hacer ruido aquí. ¿Está claro? ¡Qué bruja! Oh, es el trenzador 3000. Hora de probarlo. Todo lo que tienes que hacer es poner un mechón de pelo y empezar. Funcionó. Nunca podría haberlo hecho sola. Es hora. Snowy no está mirando. Puedo cavar un túnel. Oh, ¿por qué toma tanto tiempo? Skibri tap, tap, tap. ¿Qué fue eso? ¿Lo imaginé? Wow. Es hermoso. Puedo usarlo como horquilla. Des ese ruido. Oh, no. Está detrás de mí. No te acerques. ¿Baño? Alto. Mi cuchara. ¿Qué has hecho? No irás a ningún lado. Odio esta canción. Basta. Nunca la sacaré de mi cabeza. Pensé que esto era el final. Oye, prisionera. Ven aquí. ¿Me dejas salir? Gracias. Anda, vamos. No tan rápido. Ouch. Duele. ¿Me creíste? No es gracioso. No saldrás de aquí tan fácilmente. Camina, nerd. ¿No tienes una tobillera electrónica? No estás en un club de computadoras. Estás en la cárcel. Ouch. ¿Estás loca? Ten cuidado. Pero es muy pesado. Entonces no la levantes. Ok, te ayudaré. ¿Entonces no eres malvada? Para nada. Drunk trick. Aquí tienes. ¿Puedes jugar al fútbol? Anda, tira. ¿Yo? Ok. Ya. Ouch. Duele. Si eres malvada. Me hiciste reír. Ok, te enseñaré cómo se hace. Vamos, inténtalo. Quiero verlo. No dudes de mí. Oh, creo que no está bromeando. Mejor me hago a un lado. Oh, qué incómodo. Guau, qué hallazgo. Así está mejor. Me siento mucho más segura. Se acabó el paseo. De vuelta a la celda. Oye, no terminamos el juego. Qué aburrido. Casi libre. Oh, polvo. Puedo usarlo en mi cara. Guau. Parezco una cantante de la banda Kiss. ¿Es todo? No, no. ¿Otra vez tú? ¿Qué le pasa a tu ojo? Oh, tú. ¿Qué fue eso? Guau, gracias. Cuando libere mi vestía interior, tengan cuidado. Oh, ¿de dónde sacó mi foto? Cuando salga de aquí, tú también te convertirás en polvo. Listo. ¿Drum trick? Solo necesito difuminarlo con una brocha. Servicio a la habitación. ¿Qué? Levanta los pies. Espera, no, por favor. ¿Por qué? ¿Me das tu trapo? Está bien. Muchas gracias. Entonces dame otro. Ah, me está bien. Adiós. Sin agua. O te congelarás. Oye, ten cuidado. ¿O quieres ir a la celda? Estoy limpiando el suelo. Sube los pies. Vete ahora. Ok. Genial, día libre. ¿De dónde salió? ¿Y qué hace la prisionera? Oye tú. ¡Alto! Le dije sin agua. Genial, Olaf. Ahora nadie me detendrá. Bien, bien. Trum, trum trick. ¿Qué te parece? Creo que es lo que necesitamos. Oye, Melanie. ¿Estás lista? Por supuesto. Mira, me parezco Elsa. Vamos. Es un poco sospechoso. ¿A dónde vas? Tomaremos fotos. ¿Qué pensabas? Esperaba salir de aquí. Solo no sonrías. Y muévete. Ok. Oye, no hagas caras. Y si... Ok, es suficiente. Oh. Mucho mejor. Sí. Y ahora de perfil. Sí. Listo. Terminamos. Ahora regresa a la celda. No, no, no. Eso es todo por hoy, bella durmiente. ¿Qué es ese ruido? Pensé que querías un recuerdo de este lugar. Olaf, ¿estás loco? ¿Cómo me lo quito? Espera, es un tatuaje doble. Créeme, no te arrepentirás. ¿Qué es eso? Listo. No puede ser. Es fácil ofender a un artista. Déjame arreglarlo. Ahora eres genial. Creo que me llevaré tu máquina de tatuajes. Tú no entiendes. Esto es arte. Eres insoportable. Parece que estamos atrapados. Creo que podemos salir por la ventilación. Detrás de la cama. ¿Por qué no me lo dijiste? Guau, ni siquiera sabía que había un túnel. Dame un segundo. Es la guardia. ¿Qué está haciendo? Bueno, no quiero pensarlo. Uf, finalmente salimos. ¿Qué es este lugar? Qué raro. Es un bonito collar. No creo que a nadie le importe. Pongamos todo en un solo contenedor. Listo. Olaf, empieza. Trump trick. Genial. Veamos qué sucede. ¿Se acabó la batería? Estoy presionando. Debe estar roto. Acabamos de llegar. A ver, prueba esto. Uf, ya no parece un collar. Intentemos de nuevo. Ok. Pero ahora agregamos un poco de hielo. ¡Sí! Trump trick. Guau. Uf, lo logramos. Guau, qué belleza. Ahora me parezco a Elsa. Oh, no. ¿Qué? ¿Cómo saliste de la celda? Bien, tú lo pediste. Salí a dar un paseo. Ya regreso. Date prisa, Olaf. Estuvo cerca. Melanie y yo. Espera. ¿A dónde vas? No. Bueno, ahora todo está claro. Solo tenemos que esperar. Vamos, Melanie. Espero que no me encuentre. La salida. ¡Oh! Te atrapé. ¡Auch! Ponte cómoda. De vuelta en la celda. Oye, ya me parezco a Elsa. Elsa tira una corona. ¿Y su estudo? ¿Eres tan holvada? ¿Perdiste la razón? Oh, es Olaf. Eso es, tú lo pediste. ¡Drum trick! ¡Oh, no! Hmm, tengo una idea. Estos carámbanos se verán geniales en mi futura corona. Llenamos la pistola con pegamento brillante. Y formamos carámbanos. Luego los fijamos en la diadema. ¡Trum trick! La corona está lista. ¡Genial! Ahora un poco de nieve. ¡Perfecto! Añadimos un zafiro. Una corona digna de una princesa de hielo. ¡Wow! ¡Estoy perfecta! Oye, ¿qué te parece? ¿Tú de nuevo? Vamos a ver. Realmente lo hiciste. Ok, puedes irte. ¡Wow! ¡Finalmente! Oye, ¿quieres ir a una fiesta de vampiros? ¡Wow! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Adiós! Parece que es aquí. ¡Rar! Oh, Gabriel, eres el mejor. Espera, ¿es la fila correcta? Está bien, ¿quién sigue? ¡Hola! Es tan guapo. ¡Mua! Oye, niña, espera. Déjame convertirte en un vampiro. ¡Rar! ¡Mis dientes! ¡Sé que estás hecha! ¡Ups! Eso es todo. Terminamos. ¡Ve a casa! ¡Adiós, mi príncipe! ¡Rar! ¡Basta! ¡Tú me obligaste! El fuego de nuestro amor me ha derretido. No, fue la secadora. No más carámbanos. Iré al dentista. ¿Elsa? Te lo dije. Nada bueno pasó en el cementerio. ¿Mi reina? ¿Estás durmiendo? ¡Me asustas! ¿Un muñeco de nieve? Vine por Elsa. Bebé, sé cómo ayudar. La única forma de recuperarla es convertirla en un vampiro. ¡Qué frío! ¡Guau! Es un verdadero palacio. ¡Hermoso! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Guau! Eres un verdadero vampiro. Espera un segundo. ¿Quieres ser como yo? Puedo ayudarte. ¿Qué? ¿Harías eso por mí? ¡Claro! ¡Es toda tuya! ¡Guau! No puedo esperar para probármela. ¿Qué opinas? ¡Te ves genial! ¡Tu peinado! Elsa, ¿estás bien? ¿Qué haremos con mi cabello? ¡Oh, esto es serio! Ya sé. Estoy segura de que hay algo en la caja. Justo lo que necesitamos. ¿Estás lista? ¡Claro! Demasiado raro. Esta puede quedarte bien. Oye, ¿puedes ser más cuidadosa? No es lo que necesitas. ¿Quizá esta? Absolutamente no. Sí. ¡Oh! No había visto esta. Probemos. Creo que es justo lo que necesitamos. ¡Guau! Totalmente de acuerdo. Espera. Vi algo más en la caja. ¡Genial! Justo pensé en un rizador. Mi cabello anterior siempre se derretía. Espero que no pase otra vez. ¡Oh, qué conveniente! ¡Guau! ¡Qué hermoso! No puedes comer, la verdad. Se ve hermoso. ¿Te gustó mi peinado? Simplemente genial. ¡Delicioso! Espera un momento. ¡Ella no me escuchó! Me distraje por un minuto. Pobre Olaf. Es solo una zanahoria. Es un nariz. Lo siento. Eso no suena sincero. Solo afilaba mis dientes. ¿Dientes? Esos son colmillos reales. Ya no tengo. Olaf. Creo que esto ayudará. Gracias. Es un aparato dental. Hora de probarlo. Pon la pasta en el molde para dientes. Está fría. Me encanta. Ahora morder. Mira mi sonrisa. Esto no es lo que buscamos. Vale. Una vez más. ¿Qué dices? ¿Mejor? Podemos volver a la opción anterior. Lo tengo. Espera un segundo. Bien. Mira. Bien. Pero solo necesitas dos. Creo que puedo ayudarte. No tengas miedo. Será rápido, ¿sí? No, gracias. Creo que puedo manejarlo. Espero que funcione. Aquí vamos. Creo que por fin lo logré. Cuidado. Puedo morderte. Guau. Genial. Gracias. ¿Sabes qué estoy pensando? Dime. No soy psíquica. Necesito verme pálida. Los vampiros no pueden estar bajo el sol. Creo que el polvo blanco irá perfecto con mi nuevo look. ¡Achú! Brocha estúpida. Arruinaste todo. ¿Qué pasó? Me estaba maquillando. Y luego... Uf. Creo que conozco un truco de TikTok. ¿Qué hicieron? Cierto. Primero saca el usadorante. Saca esta parte y vierta el vino en el recipiente. Luego ciérralo y disfruta. Funciona. Puedes probarlo. Gracias. Será mucho más rápido. Pensé que ya era blanca como la nieve. Pero ahora es mucho más blanco. Ahora será más fácil para ti cuidar tu piel. Gracias. Oh, una notificación. Debería echar un vistazo. Debe ser el nuevo video de Troom Trick. Toca la campana. Veámoslo juntos. Genial. Me encantan tus videos también. ¿Qué estás viendo? Oh, no me gusta esto. ¿De qué hablas? De los más geniales. ¿Chicos están de acuerdo? Escribe amo Troom Trick en los comentarios. Hace mucho tiempo que no me hago las uñas. Se ven terribles. Hola. Parece que pensamos en lo mismo. Ojalá pudiera hacer algo con mis uñas. Olaf. Encontra esmalte de uñas. Gracias. Es perfecto. ¿Qué pasó? Déjame ayudar. El trabajo de pintura es mi especialidad. ¿Podemos intentar? Estoy lista. Bien, manos a la obra. Casi listo. ¿Seguro? ¿Qué hacen? ¡Qué pesadilla! Alájate de sus manos. Elsa, esto es para ti. Tú lo necesitas más ahora. Gracias. Guau, muy conveniente. Y muy hermoso. Guau, genial. Gracias. No es nada. Quiero probar un truco. Interesante. Dime. Envuelve el aplicador con envoltor adhesiva y luego aplico un esmalte de uñas sobre ella. Dame tu mano. Tenemos que probar. ¿Esta? Claro. Genial, si quieres el franzo es perfecto. Guau, realmente es perfecto. Gran truco. Ahora las demás. No hay problema. Tenemos suficiente esmalte de uñas. Yay, gracias. Cabello de tente. ¿Por qué eres tan rebelde? Está bien. Tendría que tomar medidas drásticas. Creo que tendría que cepillarlo. Ups. Parece que había sobrantes de mi último peinado. Ya está mejor. ¿Qué? ¿Tienes más hielo? No sé. Revisemos. Gracias. Esta fiesta fracasaría sin ti. ¡Qué gracioso! Bien. Volvamos al cabello. Creo que necesito un broche. Había un par de ellos por aquí. ¿Y este? ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces dale me gusta, suscríbete y haz clic en la campana.